Hola, bienvenidos a La Última Mirada News, soy Juan Carlos Sampié. El diálogo nacional inició con media hora de retraso, porque la compañera Rosario tomó la palabra y empezó a hablar sin parar, dando el reporte del tiempo, el santoral del día, los temblores de Asia y el detalle de cuántas canastas básicas repartió la alcaldía el día anterior. Querida familia de nuestra Nicaragua, bendita. Para no hacer larga la historia en el último periodo del siglo XX. El comandante Ortega se apiadó de los asistentes al diálogo, iniciando su recuento histórico en la guerra civil de los 80, y no en la conquista española o el Big Bang. Ya saben, esos momentos históricos que en su cabeza justifican su permanencia en el poder. Hemos conocido muy de cerca los dolores de la guerra, los dolores de la violencia. Los mandatarios que encabezan un régimen represivo que ya le quitó la vida a más de 60 personas, se mostraron ofendidos, ofendidos, porque a unos estudiantes los interrumpieron mientras hablaban. Es realmente triste ver a una mujer agrediendo a otra mujer. Yo le pido a usted respeto. Porque en momentos como este hay que enfocarse en los buenos modales. Nos toca aprender a convivir, escucharnos con respeto. Y para cerrar con broche de oro la primera sesión del diálogo nacional, Bayardo Arce activó una maniobra de distracción diseñada para reducir la discusión al problema del INSS. Yo quiero hacer una propuesta de solución delante de la prensa internacional. Comandante, por favor. Digamos que no tuvo éxito. Para eso hemos pedido la agenda, el viernes, para eso vamos a trabajar. La vamos a mandar escrita. Exactamente, comandante. Y esperamos también recibir las propuestas escritas. Por supuesto que sí. Ante tal humillación, Arce decidió migrar a Noruega y buscar una pareja que sí esté dispuesta a escucharlo. Después del trauma de tener que escuchar a otras personas y contestar preguntas, la compañera Rosario se premió a sí misma con una llamada a los medios oficialistas. La única guerra que nosotros podemos admitir es la guerra de amor. Llámela como quiera, compañera. Pero ya van más de 60 muertos. Y eso que el comandante dice que le ordenó a los policías quedarse en sus cuarteles y no disparar. Ya fue dada. Ya fue dada. La orden ya fue dada. Comandante y la compañera aprovecharon la inauguración del diálogo para estrenar dos helicópteros artillados y completar así su escolta de seguridad. A eso se suman 20 motocicletas, 21 patrullas, dos buses de antimotines y cuatro camionetas Mercedes-Benz. Cuando comparezcan al final del diálogo, esperen además los 50 tanques rusos remolcando un legítimo buque de guerra. Antonia Urrejola, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, inició su visita pidiendo protección ante la invasión de su espacio personal en la conferencia de prensa. Buenos días. Buenos días. Traten, por favor, para que yo pueda leer la declaración. Necesito un poco de espacio. Por favor. Buenos días. Ni siquiera el gigante de Juego de Tronos pudo poner el orden. La Comisión anunció que recibirá los testimonios de las víctimas de la masacre en Managua y visitará las ciudades de Masaya, León y Matagalpa. En estos lugares podrán apreciar las nuevas atracciones de la Nicaragua turística. Agujeros de balas en las paredes. Cápsulas de bombas lacrimógenas gastadas. Mercados de artesanías quemados. Saben, cuando la compañera le dictó a Intur la campaña Nicaragua te quiero tal como sos, estaba hablando en serio, pero creo que Nicaragua ya cambió. Buenas noches. Buenas noches.